En este año 2019 lo que hemos notado es una disminución en el consumo de medicamentos, fundamentalmente los medicamentos de venta libre. Ahora que está comenzando el invierno y que hemos pasado el otoño, hemos notado una baja considerable en lo que es consumo de medicamentos para tratamientos así de resfríos, antigripales, todos productos de venta libre. Esa es la baja considerable. Lo que tenemos en cuenta más o menos con respecto al año pasado tenemos una disminución del 10% del consumo. ¿En lo que tiene que ver con recetados no se mantiene? En lo que tiene que ver con recetados ha bajado en el año 2017, ya venía un decrecimiento muy bajito, no llegaba al 1%. Con respecto a los recetados, tenemos la seguridad social, es ahí donde la cobertura del medicamento influye bastante y ahí es donde el paciente lo puede adquirir. Además son medicamentos recetados, son medicamentos la gran mayoría para tratamientos crónicos. Con respecto a tratamientos agudos, los recetados se están cumpliendo los tratamientos. Pero esto es gracias a la cobertura que tiene la seguridad social. En el caso de PAMI, que ya tenemos desde hace más de un año, ya tenemos el nuevo convenio, con la novedad de que muchísimos años no fue así, el precio público que tiene PAMI es diferencial con respecto al precio público que sale del laboratorio. Entonces ahí ya hay un beneficio extra para el afiliado de PAMI. Y lo que tiene que ver con prepagas, Martín, ¿ha bajado la gente que se maneja con prepagas? Lo que ha bajado un poco que hemos notado, por lo menos en nuestros mostradores, que algunos pacientes o clientes que tenemos que tenían determinada prepaga han cambiado por ahí a alguna otra prepaga, posiblemente por la caída del poder adquisitivo en alguna un poco más económica. Pero en general no, en general no. En general se sigue atendiendo normal, las prepagas, el volumen de recetas que nosotros por lo menos tenemos contabilizados en el colegio de farmacéuticos siguen siendo más o menos las mismas, no ha aumentado considerablemente. Es por ello que te digo que los medicamentos recetados fundamentalmente para tratamientos crónicos, para tratamiento agudo, la baja no ha sido muy considerable. Sí en lo que es de venta libre.